muy buenas a todos chicos que tal estáis buenos días bueno va a ser un vídeo muy breve por lo tanto no tiene edición no tiene nada es sólo un vídeo informativo creo que debéis saber esto no sé si habéis notado que en los directos he hecho poca referencia a los trenes que han descarrilado y es que sí habéis escuchado bien trenes en plural bien veamos hace unas pocas horas descarriló otro tren en michigan a las afueras de detroit en bamburen pero lo más impactante y extraño de todo esto es que además de este y la catástrofe de ohio han descarrilado dos trenes más uno en carolina del sur y otro en texas bien el tren de carolina del sur y texas no se sabe si llevaban sustancias químicas pero si ha costado vidas humanas en concreto en texas pues acabó con la vida del camionero con el que chocó el tren no tenemos más información de esto bueno vale apartando estos dos que yo los voy a poner en cuarentena si me permitís vamos al de detroit y al de ohio como sabéis un tren descarriló en ohio esto provocó una catástrofe medioambiental ya que aunque los medios de comunicación lo nieguen ha generado una nube tóxica del tamaño de españa ya no es ninguna broma esta nube tóxica se ha esparcido por empezó esparciéndose por varias millas causando lluvia ácida según el gobierno de eeuu no ha ocurrido nada grave y ha instado a la gente a que vuelva a sus casas sin embargo están apareciendo animales muertos a 150 kilómetros ahí es nada insectos también tanto en lagos como en domicilios bueno es que el tren que descarriló el de ohio contenía 100.000 galones de cloruro de vinilo esto que hace pues provoca cáncer de pulmón de hígado leucemia tumores cerebrales no es ninguna broma que decidieron hacer pues decidieron hacer explosionar el tren no sabemos por qué no sabemos por qué porque empezó a incendiarse pero no sabemos por qué decidieron hacer explosión por ineptitud bueno pues ya iré sacando más información al respecto cuando me lleguen pero qué pasa con el tren de detroit descarrila un tren donde se salen de las de las vías tres vagones que se sepa algunos dicen tres otros dicen seis pero de momento son tres esos tres de esos tres en concreto uno porta sustancias peligrosas no hay más datos silencio radio o sea no vais a encontrar más información pero que tienen en común estos dos últimos accidentes entre comillas perdonen que ponga en duda la palabra el accidente porque es que vamos uno es raro dos joder y cuatro ya sospe oye sospechoso por lo menos es no bueno claro pero que tienen en común estos dos últimos y más que oye que hace poco tiempo hay que recordar que eeuu sufrió una oleada de atentados en las instalaciones eléctricas además de ciberataques ojo bueno pues que los propietarios de la compañía ferroviaria del tren que descarriló en detroit y la compañía encargada de las vías de tren de ohio son los mismos la empresa se llama norcol southern perdonen que sospeche y conspire no en concreto mirad la nube tóxica que se está desplazando es muy peligrosa la prensa no informa cualquiera que tenga conocimientos de nbq que es nuclear biológico químico sabrá de lo que estoy hablando puede llegar a europa si os van a informar no que se está haciendo todo lo contrario a un protocolo nbq todo lo contrario ya hablaremos de esto si queréis en el próximo directo porque están haciendo todo lo contrario porque creéis porque creéis pues dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios si queréis os voy a seguir informando de este tema las cosas no están bien o sea que esto es un poquito sospechoso yo perdona que que dude no así que un besito y nos vemos el martes en directo chao